Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y que viva la Virgen de Guadalupe, nuestra madre del cielo De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser día de las madres te deseamos felicidades Con jazmiles y flores hoy te vengo a salvar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!